Hoy Jordui le diré en Matan de este 4D, ha hablado de septiembre, bueno del Frente Nacional evidentemente y la salida del señor, del padre de Jean-Marie Le Pen, me parece que es estupendo, Jean-Marie Le Pen es un hombre que tiene que descansar un hombre de 86 años, que descanse, le ha entregado toda su vida a Francia y por decisión de él, el partido está en manos de su hija Marie Le Pen me parece estupendo, Marie Le Pen es una persona estupenda, encantadora, una persona trabajadora, una persona responsable una persona creyente, una persona que defiende la iglesia católica, una persona que defiende a Francia y realmente toda Francia está esperando por ella, son pruebas más que suficientes bueno, la desgracia de Holanda, la desgracia de Holanda, los 10 millones y medio de desempleados que se han ido montando, subiendo poco a poco y realmente toda esta catástrofe de los salarios muy bajos de bueno, los subieron impuestos, todo esto, la inseguridad total, aquí tienen bueno, la desgracia de Marie Le Pen, ríe, sonríe, está contenta, Francia está contenta si Marie Le Pen está contenta, Francia está contenta, es la realidad y el padre, bueno, representa el pasado, el padre, bueno, le voltea la cabeza, le da prácticamente la espalda a su hija, y bueno, y es lo que tiene que descansar yo dije que, yo dije, yo, yo hoy hoy, me le sortí en el direct matam, un artículo tres importantes del Front Nacional, pues que se confirme bien que, el papel de, Mariana Le Pen le sortí, le sortí del Partido, ya Marie Le Pen se han llevo, eh, 86 años, yo creo que él ha hecho muchas cosas por la Francia, pero no, es verdad que su hijo María Le Pérez lo aceptó, la Francia también, que la Francia atendió por ella, para encontrar todas las soluciones en el 2017, y la Francia le da la presidencia de la República. Y ha dicho que es la verdad, María Le Pérez está muy capaz, muy joven, muy importante, porque las personas que son importantes son las personas que hablan, las personas que están haciendo, las personas que buscan y encuentran. María Le Pérez es bien, es una persona excepcional, es una etapa para proteger la Francia, es una etapa para proteger la libertad, es una etapa para proteger la cruz del hombre, sean iguales que todo el mundo guarde, porque, ya tanto leo, porque change, quita, le S.O.E. Solan y dona a la Francia de buen futuro. Y ahora, la guerra de la Bizarre de Madrid. La Bizarre de Madrid, el sur de Madrid, son blu, y son blu, el color del cielo, se brillan, para que la parte de tu veridad, él hace el horizonte de la Francia, la dignidad de la Francia. Gracias. 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 Gracias.